ay ay no creo que me de de eso convertirme en esa carretera espero que no me agarre aquí me va a dar durísimo si me ve ya hermano se me capó el suplo ay Ale ya tú no me generas nada ya si tú quieres déjalo así tu problema ya tengo una cartera y tiene que tener dinero en que lío me metí y ahora me metió una cartera yo no pensaba que me iba a encontrar está bien la quita se me pidió pero yo no sé que tiene que pagar mi cuarto a mí bueno aquí no hay nadie voy a tirar un pedito aquí y que me está hablando a mí yo la cartera como fue como fue la cartera usted como podrío hermano la carretera y yo me estoy viviendo loco y la carretera habla no me toques wey no me toques ya porque vas guapo ay dios mío hermano wey wey que va a ser que va a ser wey ay 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 porque me caete un hueso me voy a salir esta vaina yo quiero convertirme en pecho wey wey no me toques wey wey esta carretera está vacía eso no sirve mejor yo lo voy a quemar yo no tengo suerte no me encuentro una cartera sin un peso y uno de granado es más yo sé lo que voy a hacer la agua de brotar wey que tú vas a hacer muchacho wey mira ay eso es lo que vamos a hacer me voy a convertirme en ese cacao de eso es lo que metimos en ese cacao que tiene en la mano y esa cartera que está hablando bueno yo no voy a desbaratar nada eso está raro ay gracias a dios que me salve me convirtí en este cacao por lo menos y esta calle y este cacao ay ay lo voy a botar wey wey que va a ser wey wey ay 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 dios mío me doy el cuerpo y no puedo hablar no puedo convertirme en ese cacao me doy el cuerpo y dios y este cacao ay que va a ser ah 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 vamos a probar un chico ah 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 no el cacao sabe a más algo ah ah ay dios mío ah yo tengo suerte yo ay yo he pasado lucha hoy dios mío ay me nunca voy a convertirme en cacao ay voy a descansar un chico respirar ah ya tengo un chico de fuerza eso es convertirme en persona normal ah por fin dios mío hace un día difícil hoy ay ya me he descansado con un chico de aire no tengo fuerza yo pero por fin estoy solo ah ah ven acá y que pasó que tú creías tú creías que te me voy a escapar yo te voy a pagar mañana no a mí págame mi dinero ay dios mío oiga oiga a mí págame mi dinero yo le dije a usted que usted tiene que pagarme mi dinero ok yo te voy a pagar está bien págame mi dinero pero ya mañana que mañana es que yo quiero mi dinero para hoy eso es convertirme en esa palma ah oye ahí tú no crees ven ven guapo mi manita ay no te voy a pagar nada el cuarto ay tú no te voy a ir entonces es más te voy a tirar arriba ahora tú por ahí ya lo siga lo siga lo sigo con su pelo ya ya no me voy yo ah más te vale palomo rueda durísimo 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 rueda durísimo